en el 2014 me he ido a comprar con la ol en ahora al bath and body works no 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 el gel el gel me he comprado ahora este año el tiburoncito el llavero el tiburoncito si yo tenía guardado ese sí es mi tiburoncito yo lo tenía antiguo el gel estaba con polvo el tiburoncito era lubricante si gente le ha dado lubricante a masoku le regaló lubricante porque se dijo que olía bien eso claro ya saben ya saben lubricante le ha regalado lubricante masoku la peor experiencia que has tenido con tu vieja con tu vieja con tu vieja concha de tu vieja no de gaming de gaming claro yo pensé de pollo bueno con tu vieja si no existe mala experiencia todos han sido de puta bueno felices este patrick se mete huevon después patrick tú también recomiendas a la vieja de ivo verdad no 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 a su prima este mira un pendejo es esta caca ahhh huevon está confiando ahhh oh la ivo vas a sacar los arboles para ir aquí en el troll si 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 ya estoy que tiene hay Veteo absolutamente todo, weón. Uy. Mira, mira, mira. Uy, que tal basura es este tío. No sabe jugar. Ya coge las runas hoy. Puta, a Patrick se le tiene que decir que hacer, weón. Puta, lo peor es que me han prestado la cuenta y me he doblado. LOL, pensé que estaba fácil de matar ahí. Pensé que estaba recontra fácil, weón. Lo peor de todo es que me han prestado la cuenta y he doblado, weón. Si pierdo, le voy a tener que dar una arcana, por vergüenza. No se preocupe, papi. Si pierdo, te voy a dar una arcana. Me ha hankeado la willow, por s*****. Hankeo la willow, medio. Está faltando uno de daño, m*****. Vamos a lanzar, ya sé que no tienen nada ahorita ya. Está en cooldown, inclusive, putas. Ya, vete, vete, vete. Creo que no muero, creo que no muero. Astro, lo va a pegar nomás. Ya no tiene maná, tengo sticks, tengo run. Puta, lo intentaré, pues. Vete, vete. No, no me hagas una más. Hay tres al medio, hay tres al medio. Estás muertín, weón. Ah, su bomb. Ese bomb si me preocupa, ah. Con un L tan roto, ah. Golpealo, golpealo. Estás invio ahí, ah. Podemos buscar algo, creo. El Grimm estaba ahí, ah. Ya, 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 ya. Hay que flamearlos, p*****. Se gana la batalla del flame. Mira, tengo, 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 tengo. Tengo, 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 tengo. Matamos, matamos. Me has limpiado con las hachas. Mira, me va a querer meter el Bethlam acá. Ya, ya estoy muerto, ya estoy muerto. Estoy llegando, pero corran, estoy llegando, pero corran. No, p*****, no te desesperes, bro. Vayan, se va a llegar el Void Spirit, ya. No, ¿qué haces, Wardio? El otro, weón, mira, te triplica en ítems y te estás regalando, Wardio. Omni Slash para el Pangolier. ¿Por qué juegan así? Sí. Está muerto y le metes hachas. No, no pongas excusas, bro. Solo tírate a farmear. Mira lo que tienes. ¿Has visto el Troll con todo lo que tiene, bro? Sí, sí, sí. Ya él está farmeando normal. Tú estás, tú estás farmeando mal. Por eso te digo, tú solo tienes que farmear, weón. Y no puedes meter a Omni Slash al que ya está muerto, p*****. El Troll puede morir dos veces si es que está este p*****. Yo no lo voy a dejar escapar a B*****. Métale a Robar, p*****, ya fue. ¡Mátalo! ¡Mátalo al Troll dos veces! ¿Dónde es el Troll? ¡Al Troll dos veces hoy! ¿Dónde está Jaggernaut? No, lo hella, por favor, hella. Ah, no, no, pero la estoy con mi cabena. Ya el normal lo mando un poco, un poco. ¿No tienes que matar? Golpeen, golpeen, lo jalas, lo jalas, lo jalas, lo jalas, lo jalas. ¡Lich! Atrás, 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 leech, atrás, 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 leech. Atrás, tú, p*****. Este leech es burro, bro. Ya, parece que tiene Omni Slash pero creo que no tiene Waterfront, me parece. Este es Omni Slash, más. No le están los tríneos. ¡P*****. Uy, weón, este leech es aso, no. Es algo, Lottito. No, weón. Este Lottito es muy rata, weón. Nivel extra rata es este Lottito. Ahí está algo en 10, ahí está algo en 10, ¿no? Nos están ganando 5 Anzins. Nivel Anzins. Ah, le tenía el Casamariposas, no lo he utilizado, weón. Jajaja. 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 Traten de concentrarse, weón. De verdad, yo también me estoy desconcentrando. Me gusta, weón. Jajaja. 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 Oh, y sabes que es lo peor, weón. En Berry, avanza, a*****. 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 Seguen con el Troll. ¿Y el Roar? ¿Para cuándo? ¿Y el Roar? ¿Que no hace ni nada? Recién está llegando a la línea de abajo a pusear ¡Ah sí! ¡Me metí el Roar al... ¡Oh! Estos tíos son mancos, wey ¡Hace rato tienes que hacer algo, Patrick! El Jägger también tiene que aprender a pusear, weyvón No farmea nada Bro, estás free, weyvón Tienes que hacer algo, tienen que hacer algo, manos Tienen que ser vivo, weyvón Tienes que gastar el Roar en una antes de que te atropellen Decir hoy tengo algo, no tengo nada Mandar el águila, decir hoy a quién Estoy con el troll, dije Sí dije, estaba con el troll, dije Pero es que bro, si dices eso antes Todos nos volteamos y lo matamos O sea, estamos matando a la Dark Willow Estamos siguiendo y tú no dices nada después Hoy, ¿dónde está el Rexxar? Estoy con el troll, dices, no seas pendejo Tienes que hablar, bro, nada más Cualquiera tiene que hablar Mira, ahí tú me hablabas Se moría ese weyvón No, no, no lo vi De repente se utilizó hasta el set Lo matamos a esta rata, mata Dame Frost Arbor, no más leash Y matamos a esta rata más OTP del Void, todo, todo Voy a ir, voy a ir Rora al Void Spirit y le metes Omniflash Vamos, 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 vamos Mira el Wargio, mira el Wargio ¿Por qué te desesperas? Dios mío ¿Por qué vas a morir, tío? Es que no entiendo por qué te desesperas Es que man, no puedes jugar carry así Desesperarte Mejor no vayas y sigue farmeando Párate un ítem Pero mira que weyón Tampoco no veo ahorita nada Brother, brother, escucha Anda, farmea todo el juego Ya no aparezcas, weyón Porque no sabes lanzar tus poderes, man Solo ármate nomás Es que mira, no puedes tener minuto 26 Oye, la única que tú quieres ir Vas por tu cuenta y le metes Omniflash al Troll No es así, pese El Troll está triplicando en ítems Tiene Battle Trans No le puedes matar a él Tienes que jugar con Patrick Saber cuándo moverte Patrick tiene que hablar para los Roar No, están llegando todos El Troll está perra arriba Toda esta basura me silencia y me caga, chaval Aburren esta gente, weyón ¿Por qué no sacan sus héroes, tíos? ¿Por qué en vez de jugar Beastmaster y Jaguar No juegan, puta, cualquier héroe que puedan usar ustedes, weyón Pero yo no juego off Yo no juego super Pero es que ese es el problema, pebro Si juegas super, saca tu héroe, pez Pero yo estoy preguntando a qué voy a jugar Y los super sacaron al toque ¿Qué hago? Solo estamos perdiendo por el Beastmaster y por el Jaguar El Lich no está haciendo nada malo, weyón El Místico tampoco está haciendo nada malo Como si un weyón no lo viera Que el weyón está matando sus Krips, weyón ¿Puedes matar esta basura? Dios mío Arroar al otro Listo, arroar al otro Entre todos se muere su caga Mira, se va a querer adiviar acá Lo jalas nomás Lich Mira, acá este lo jalas Se muere Lich Ven, jálalo Trajeteale ahorita la jalada Mira, jálale ¡Jálalo! Mira No hay nada No hay error, dice No tengo error Ya, ya En 7 Mira, están llegando ya ¿Tienes algo? Puta, entro con mi Con mi hija Atenta, pesa, pesa Aléjate, pesa Aléjate ¿Por qué haces eso, Warhue? Pero si está muerto Ya el troll, weyón Ya gastó Y su battle trans Ya, ya, pego, weyón Ah, su madre Maldito 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 ¿Qué tiene que ver eso Con lo que estás haciendo antes? Igual ya está Mira, si tiene hasta X todo, weyón ¿Qué va a hacer? Ahí ya no se puede hacer nada Ya no se puede hacer nada Esa mierda, wey Ya no se puede hacer Penada, mierda No, estaba viendo porno Yo toda la partida ¿Qué clase de excuses Esa mierda, wey? Pero ya no se puede hacer Penada, weyón ¿Cómo no se va a poder hacer? Entonces, ¿para qué estamos jugando? Siempre se puede voltear, imbécil Siempre se puede Si no, lo intentaríamos Hasta el final Tú solo trata de jugar bien Allá no se podía Allá no se podía Pero, ¿por qué no se puede, tío? Explica por qué Si se puede Se está regalando, bruto Después de eso No tiene ni BKB Ni Battle Trans Yo tengo ítems Y el Roar del Beastmaster Suficiente para que se muera el troll Si se puede Solo que tú no quieres intentar, weyón Pones excusas, nomás No rompen, weyón No rompen No quieren romper, weyón Quieren alargar el sufrimiento Gileros Wey, weyón Agármate ¿Ves de jugar? Puta, estás que te rindes Debes jugar, bruno No te puedes arrogar, bruno No hay que 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 arrogar, bruno Ah, bruno Claro, bruno Pero tú juegas 4, pero el Michi de off No, el Michi está bien de 4 Solo que yo tengo que jugar 5, creo, ¿no? No sé, bueno Ya entonces, yo voy 3 No es 5, sino que saquen héroes que jueguen, nada más Si el brother está sacando primero a su héroe, puta Ustedes tienen que jugar lo que resta, ves Pero no piquen al final como si fueran, puta No sé, güey Hasta puedes sacar algo En cualquier héroe que pueda usar poderes Ya, ya, que pate y saque P5 entonces No puedo creer que iba a terminar diciendo esto Pero Andrés juega mejor carry que warke, güey Muy chupame la pinga, güey ¿Sabes lo que hace el mono? Solamente mata a Chris, güey Y con eso juega mejor Tú no has matado Chris ni siquiera, fruto Tenía pepango, güey, no podía ser Ni se podía matarlo ¿Cómo el pango lo va a joder al juggernaut? ¿En qué, güey? ¿En qué, güey? El juggernaut lich es un... Es que salta, pero salta del concha de su madre Ya ven gente, ya ven gente Por eso hay gente que se estanque en su medalla Si va a ser arconte toda su vida Porque son tercos, pues Creen que porque el pango salta Tío, entonces nadie lo podría matar, pues, al pango Nadie le podría ganar la línea, pues Música 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 Gracias por ver el video.